Ahora, el muñevisoño, pues está haciendo de la vista gorda, está ignorando, está haciendo que la virgen le habla, porque en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, Janet Arceo le dijo feliz año Daniel, y él le contestó igualmente, mi adorada Janet Arceo. Janet Arceo, ok. Ustedes dirán, y bueno, ¿y eso qué tiene de sorpresa? Resulta que si vemos el mensaje de más abajo, le pregunta a alguien, ¿ya no trabajarás en ventaneando? ¿Y qué crees? Pues lo ignoró. Fingió demencia. Ignoró el mensaje por completo, no le importó, y así ha estado ignorando todos los mensajes que le preguntan, ontavisoño en ventaneando, o sea, porque hasta el día de hoy no ha dado un solo mensaje diciendo, ¿saben qué? Está pasando esto, ¿saben qué? Pues acá ando, ¿no? Acá ando. Que sí va a su programa de radio todos los días en vivo, o sea, su cabina de radio va todos los días, o sea, es decir, no ha estado ni enfermo ni nada por el estilo, no nos van a decir el día que aparezca, fíjese que Daniel está de regreso porque se enfermó, pues no, pues ni porque va a radio, ¿no? Dice Nancy Campos que por eso la invitaron a Sale el Sol. ¿No será que se la están peleando también entre televisoras? Podría ser, ¿no? Pues ojalá, porque Ata es talentosa. Oye, ya es otro año, ya es otra mentalidad, aparte, bueno, estas cuestiones que hemos vivido desafortunadamente, o afortunadamente cambian la mente, o sea, para bien, a muchas personas, ¿no?